La Municipalidad de Corredores se une a otros municipios en todo el país que aplican la medida de cerrar espacios públicos para evitar que los habitantes se aglomeren en lugares y los conviertan en focos potenciales de contagio de COVID-19. A partir de este momento, después de la reunión que mantuvimos con el doctor González del Ministerio de Salud y el señor Guerrero de la Fuerza Pública, vamos a iniciar con el cierre de todos los parques y espacios públicos, así como plazas de deportes y lugares de hacer ejercicios al aire libre en las diferentes comunidades de nuestro cantón. Lo que pretendemos con esto es que la sociedad entienda que lo mejor para prevenir el virus es mantenernos en la casa, tratar de salir lo menos posible a los diferentes lugares y mantener las medidas de higiene correspondientes. Bueno, yo creo que es importante que la población esté clara que el momento en el que estamos es un momento crítico, no es un momento para estar con indecisiones, sino que hay que tomar decisiones y el señor Ministro de Salud ha sido muy claro en la importancia y la necesidad y la obligación que tenemos las personas de mantener el distanciamiento social y de mantener medidas de higiene que sean muy estrictas. En este sentido creo que se tomó un sacrificio para el país que fue la suspensión del curso lectivo y a pesar de eso lamentablemente con mucha tristeza vemos niños, grupos de niños jugando en las calles juntos, jugando en parques y en avenidas y por eso aplaudimos la decisión de la municipalidad de apoyar las directrices y de cerrar los parques porque estos son lugares donde muchas veces la población finalmente se reúne y terminan siendo lugares que pueden convertirse en fuente de contagio. Para que se cumplan estas disposiciones la municipalidad pondrá inspectores los cuales estarán en contacto directo con la fuerza pública. Nosotros vamos a poner algunos funcionarios municipales en estos espacios públicos que vamos a cerrar a partir de este momento donde ellos sean vigilantes de que efectivamente la gente no permanezca en el sitio, caso contrario en que no haya la colaboración de las personas pues tenemos ese número directo que nos vamos a comunicar con la fuerza pública para que sea la fuerza pública quien llegue al sitio y que le preste toda la colaboración al funcionario nuestro. Sin embargo creo que no es necesario llegar a esa medida, la verdad es que la prevención del virus es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, aquí lo más importante es evitar el lamento y el dolor de la muerte tal vez de algún ser querido o de alguna persona cercana a uno, simple y llanamente porque no quisimos acatar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Por parte de la Fuerza Pública hemos estado monitoreando lo que tiene que ver con bares, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la parte pública, parques, canchas. Entonces esto nos permite a nosotros poder estar primero monitoreando y haciendo las recomendaciones del caso y en casos de cumplir con algún tipo de irregularidad pues también se tomarán las medidas desde el punto de vista de las directrices que fueron emitidas directamente desde el Ministerio de Salud. Por parte nuestra, como le indicaba, vamos a estar trabajando las 24 horas igual en el sector fronterizo, se está monitoreando mucho en la franja fronteriza a nivel de seguridad por una situación también de control a nivel de fronteras.